Medellín, Colombia, Puerto Rico, venga, baja, yeah, Oasis, Latino, gang, yeah, come on. Ahora quiere volver, porque razón, dime, para qué, para qué, para qué. Ya no te presto atención, desde hace tiempo le puse punto final. ¿Qué pretendes tú, llamándome hasta ahora? Esa actitud, la conozco ya. Sabes qué hacer, muy bien, para volverme, pero esta vez, es muy tarde ya. Entonces no son horas de llamar, al menos que me lo quieras mal, que quieras prender, que quieras quemarle. Hablando claro, ya tú me callas de mal, por ti me metí, por ti y me fui doble, fui la mal. Pero tú no eres una verdad, yo estoy contigo y no me tiro, porque si no hablaron, yo se me empachan. De Nacho te barré, de Facebook te barré, de Instagram te barré, de mi vida te barré. Y ahora quiere volver, tú es lo que quieres, pero no se va a poder, me vas a ver con otro y te vas a morder. ¿Qué pretendes tú, llamándome hasta ahora? Esa actitud, la conozco ya. ¿Sabes qué hacer, muy bien, para volverme, pero esta vez, es muy tarde ya. Intentas hacerlo todo para que yo vuelva, las cosas no son iguales, ¿para qué insistir? Evita molestas y tú pierdo, no tiempas, conmigo no muestras nada. A escondidas, vive, chequeando las fotos, investigando mi perfil. No lo niegues bien, te conozco, todo lo que tú hiciste conmigo. ¿Quieres repetirlo? Andas buscando más, y a mí eso me da igual. Y a mí eso me da igual, todo lo que tú hiciste conmigo. ¿Quieres repetirlo? Andas buscando más, y a mí eso me da igual. ¿Qué pretendes tú, llamándome hasta ahora? Esa actitud, la conozco ya. ¿Sabes qué hacer, muy bien, para volverme, pero esta vez, es muy tarde ya. ¿Qué pretendes tú, llamándome hasta ahora? Esa actitud, la conozco ya. ¿Sabes qué hacer, muy bien, para volverme, pero esta vez, es muy tarde ya. Yeah, 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 yeah Gracias.